había empezado bien fíjate mire 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 sabe por qué había empezado bien porque no porque fíjate que estamos a punto de llegar a sus 15 y usted debe de comportarse de una manera así como empezó así tiene que estar feliz feliz pero estaba estaba y si ponemos un armando por hacerse la víctima muchas y estaría bueno hasta ahora nada estoy atardeando mire sabe que sabe que no 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 Olvide todo eso No, pero Eso sería la Diana Usted sería Ella lo tiene que superar, no olvidar No, pero Es lo mismo Pero estaba Jonathan Hasta él lo desalvo Ah, no, aprovechando Antier fueba que fuimos allá A San Salvador Antier fueba Sí, antier Entonces aprovechando Sí, antier fue Antier Hoy es 17 Antier fue 15 A mí también Entonces aprovechando Quiero disculparme con los gordos, por favor Discúlpeme Más que todo los que no están acá Los que están allá Especialmente Especialmente a Noemí Que me mandó a regañarme en un audio Y dijo ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hizo? ¿De qué? Es que es bien que yo llegué a la casa Yo no había desayunado Porque la maruca siempre hace los desayunos en la mañana Digo, el licuado en la mañana Y salimos de acá a las ocho y media va Y entonces la maruca normalmente viene a las siete y media Pero ese día no vino Ajá Entonces como andaba Primero que no me acuerdo que estuvimos haciendo Y no, entonces salimos temprano quizás A las ocho salimos Ajá, pero Ah, yo anduve ocupando Viendo todos los detalles de aquí Con el día Y toda la cosa Y entonces Ajá, cabal Entonces Entonces Este, se suponía Se suponía de que De que De que Llamé a la casa Y dije Me hacen un licuado porfa Para llegar Pasar Y tomármelo Y cuando llegó Mucha Y todos Ajá Todos los que estábamos en la dieta Llevan también al licuado Y todo Llegamos Y no lo habían hecho Mucha Y entonces Y dije yo Aquí está el pancito dulce Dije yo No está licuado Tenemos prisa Porque no tenemos No tenemos todo el día Hay lechita también Dije yo Entonces La tentación Pudo más que mí Y ni modo Caí en la tentación Pero fíjese Que vaya Yo tengo mi orgullo Porque como lo había dicho Usted No voy a picar Pero 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 En ese momento Pudo más la tentación Que el orgullo Mío 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 Apapichuga Le ofrece huevo A la diadra Le ofrece huevo a pollo A mí también A seguramente Huevo Huevo sudado Le quería dar Más crees No No Me comió los huevos Mío Le ofrece Más 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 De Aquí Aquí No hay reglas Si estás enfermo Si tienes una pata Que te falta No existe regla Si no haga ejercicio 10 dólares Hijo Hijo Se pudo ver Pelinguinado Siempre lo íbamos a notar Hasta la fecha Del De la Por eso Pero lo íbamos a notar Camarada Pues aquí no hay regla De enfermedad ¿No? Imagínese Si claro Imagínese Si nos vamos A la regla Cuando está enferma la diana nunca hay camarón me siento mal me ven los huesos de la cabeza tengo vómito para que todos vamos a ir a usted y no se puede camarada entonces lamentablemente así que disculpa 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 para los gordos que están aquí la única que salvó fue la gladia porque ya las seis de la mañana ah pero hoy va cumpliendo por ayer y ahora va cumpliendo imagínate porque no la he visto comiendo así que digamos un pecado mire todos los amigos del micro comer al campano y de repente mire sacó una su bolsita y como es que llegamos a faixca y hay ciertas personas que son mentirositas llegaron ahí empezaron a llenar de verdura y todo blablabla lo puso en la mesa dijo tomó la foto y lo mandó el grupo de los gordos y después yo mandé el video donde se estaba comiendo cuatro de tres leches voy a aplicar mire yo ya había desde la mañana había pecado yo pero piense que voy a los siguientes mire vamos a los siguientes fíjense que nosotros estamos en un grupo donde motivamos a la persona gorda va entonces dije yo la voy a motivar la voy a motivar mandando la foto de la ensalada de la ensalada va pero 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 viene la wendy viene no sé quién y empiezan a mandar lo que yo estaba comiendo camarones carne y un montón de cosas y entonces entonces había 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 se enojaron el postre de cabal como siete diferentes postres muchas bueno estamos iguales estamos iguales bueno yo no sé si usted vio el mensaje camarada pero yo le dije lo siento armando pero ya lo noté sí pero entonces pero pero su amiga no de mí me mandó bueno y que no jonathan es que los motiva y que los impulsa y ahora que le pasó y no sé qué y no sé qué y dije yo recapacité y dije yo tienes razón dije yo porque porque supuestamente yo soy el motivador principal de todos los gordos aunque no pero es que me alegro pero entonces me alegro porque sigo siendo motivador me alegro que tenemos que seguir entonces a todos nos va a gustar pollo no 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 Ah, de la dieta, ah, de la dieta. Camarón, vayan dando la influencia porque todo es poesiva. La Gladys. La Gladys por culpa de ella no comemos. El pollo, el pollo comemos y comemos. ¿De qué hablándome estaba como todo la Gladys? Vale, pero mire, vaya, ya está, las disculpas hechas, los científicos gordos que no están acá presentes y que no estuvieron con nosotros. Este, la idea era hacer ejercicio, pero llegamos como a la 1 de la madrugada y toda la cosa. Yo iba a hacer el cama. Ajá. Ajá, entier. Qué barbaridad. Que todos mandaron un video de... Del ejercicio, de comiendo. Pero bueno. 90 libras en la cocina. Hasta calleja. 90 libras en la cocina. Solo la Gladys nos levantó a todos. Ajá, acabando. Pero bueno, como decía yo, nosotros somos personas que motivamos, ¿verdad? Sí, es que en mí es solamente hierro, o sea, pero ya no se vuelve a repetir. Bueno, al menos de mi parte ya le voy a repetir. No, pero ese... Ahora no hay hierro. El tipo de motivación es el tipo de motivación para los gordos 4K, pero hay muchas personas que dicen que cuando están enfermos, que cuando han recibido malas noticias, que cuando están en los hospitales, que cuando... que cuando están pasando problemas serios, que lo ha dejado la mujer, que lo ha dejado el mariscal, que ya van a ser los 15 y está estresadísima, por cierto. Súper estresada. Súper estresada. Súper estresada. Que rapidito decimos Armando. Este... Que el sol se ocultó y no... Hemos estado en tres días de temporal. Este... Bueno, para todas esas personas, nosotros dicen que servimos de motivación, ¿verdad? Es cierto. Entonces, queremos decirle a toda esa gente, que tal vez está pasando momentos difíciles, le estamos diciendo, ¡Vamos! Que sí se puede. Dígale, Nono. ¡Sí se puede! ¡Jamás decir para atrás! ¡Sí, señor! ¡Diga! ¡Jamás decir para atrás! ¡Sí, señor! ¡No! 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 Diga a usted, Nayeli, una palabra de motivación, por favor. Digamos... Digamos que usted es motivadora, ¿va? Una persona segura de lo que usted sabe, de lo que usted quiere y de lo que usted tiene. Y viene alguien y le dice, Nayeli, tengo un problema. Dígame algo para reanimarme. ¿Qué le dice usted? Que de ser... Que de ser de familia. No, broma. No, broma. No. No, no, no. No, es algo ya serio, Nayeli. No, es algo ya serio. 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 No, que... No, que... O sea, que de cualquier problema, o cualquier... O sea, cualquier enfermedad no se sabe, ¿verdad? Porque solamente Dios no puede sacar de alguna enfermedad. Hija, pero si está motivando, usted no puede hablar así. No, es que escúcheme. Usted puede decir, Dios tiene poder y puede sacarlo de cualquier enfermedad, para curar cualquier enfermedad, no importa lo que sea. Sí. Es que no me lo hago. Ah, ok, ok. Mire, como dice una alabanza, dice... No le digas a Dios que tienes un problema... Y no, ya estás quemada vos. Jajaja. El pelo, digo yo. Ah, ok. No, que le digo yo que, como dice una alabanza, no soy cristiano, no, pero... Ajá, he escuchado, he escuchado, sí. He escuchado, he escuchado. Y dice así de que, no le diga a Dios que tiene un gran problema, sino que dile a tu problema que tienes un gran Dios. Y ese es el tipo de motivación. Ajá, ese es el tipo de motivación. Escuche las motivaciones de Armando. Porque yo, Dios... Te quemó. Te quemó. Pues sí, entonces... No, usted está hablando... O sea, usted es un presentuado a veces. A veces, a veces, sí, sí, sí. O sea, va a hablar y va a decir... Aleluya. Aleluya. Como que predicar el Estado. ¿Quiere decir aleluya, decime? Aleluya. ¿Quiere decir aleluya? No, quiere decir gloria a Dios. Vaya, eso cabal. Es lo mismo. Eso cabal. No, amén significa que sea. Amén. Aleluya. Ustedes, unas palabras de motivación. De motivación. Lo que le dije. Armando. Lo que le dije. Es motivación. Nosotros somos personas motivadoras. Así es. Y no somos payasos. Sí. Y la gente se ríe de nosotros. Claro. ¿Verdad que sí? No somos payasos. Igual. Nosotros... Ajá. Exactamente. Así es. Mire, por cierto. Hace poco salió un reportaje de Canal 12 que decía sobre la risa. Y ahí salían ciertas porciones de videos donde salen riéndose la Nayeli, la Johanna, la Hueva, Miki, el Gordomelo. Y entonces a través de la niña Lidia. Ajá. Entonces... Entonces a través de nuestros videos motivamos a esas personas. Entonces hay momentos que nos sentimos, nos sentimos destruidos. Nos sentimos que ya no podemos más. Ajá. Que nuestra vida se acabó. Que nuestro momento llegó. Y entonces es cuando aparece el Sábado 4K y le dice, no te preocupes. Exactamente. Los problemas son pasajeros y no hay tormenta que dure cien años. Ni cuerpo que lo resista. No. Así es que dicen algunos, eh... Dios manda un ángel a mi vida para que... O sea, para que venga... Nosotros somos como un medio de un ángel para hacer... Ah, para muchas personas. Como la historia que le conté del ángel. Hay que ver para usted que... Dios puso también a esa persona para servir como un ángel y dar fuerza. Entonces, a veces, para eso estamos nosotros. Para decir, no te des por vencido, suscriptor, suscriptora que nos está viendo. No te des por vencida. Tus problemas, tus problemas van a acabar. Si se trata de una enfermedad, tampoco te des por vencido. ¿Por qué? Porque tenemos... Porque tenemos un Dios poderoso que puede sanar cualquier enfermedad. Mire, tenemos un ejemplo. Miguel, por ejemplo. Era un gran marica. O ya es hombre. Imagínense. Entonces... Nosotros estamos para animar a la gente y no para juzgarla. Exactamente. Nosotros estamos para animar a la gente y no para juzgarla. Sí, sí, claro. Claro. Entonces, la verdad es que Dios tiene poder y Dios hace milagros. Y fíjense que no importa la enfermedad que sea, a cuántas personas... Hay médicos que dicen... ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, si aquí había un resultado y ahora tiene otro. ¿Y qué pasó acá? Los médicos a veces ni se explican. Yo tengo como un testimonio de eso. De la... De la... De la confianza cuando uno pone una enfermedad de uno. De la sanidad. De una sanidad. Sí. ¿Se acuerdan cuando yo... Hasta era el dolor de chiche, ¿verdad? Ah, es cierto, cierto. Que me dijeron que yo tenía una cosita. Una... Una cosita. Que me iba a tocar este... ¿Pesoso se llama eso? No. Ah, sí. Otra cosa. Una bolita adentro. De la sanidad. Ah, ok. De la sanidad. A usted que le gusta nada de eso. Estamos hablando... Serio, serio, serio. Serio, serio. Ah, es cierto. De ver a usted que le habían dicho, va. Que le cortaron la chiche, va. Y una... Yo ni le dolía eso. El día que vine de allá, me pusieron... Me pusieron un dinero para mí. Ajá. Y entonces yo le dije a mami que quería comprar unas flores para el Santísimo. Entonces le dije, le di el piso de mami que fuera a comprar las flores. Y ya... Ya la siguiente vez que fui a la cita, me dijo la doctora que ya no tenía nada. Que me fuera a hacer la ultra, que ya no tenía nada. Me fui a hacer la ultra y ya no me salió nada. De la sanidad de la chiche. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dijo la doctora, ya a la segunda cita que venga, me dijo, ya le voy a dejarla. La cita para la operación, miren. Sí. Que había ido, quiero ver... La diana fue, pero cuando fue con usted, trae las camisas, fue eso. Ajá, ajá, ajá. Fue ese día que ella me dijo que ya no tenía nada. Ah, Jan sí fue. A ver, ¿quién más haya hecho algún milagro de Dios por acá, muchachos? Que recuerden. Vamos a ver. Espere, espere, espere. Mejor regresamos a otro video porque es bonito eso, fíjese.